Estamos ya en el tercer día, ya en el cuarto día, podemos decir, del curso chicos y estuvo bastante, bastante bueno. Hoy será el último día ya y aprovechando, ¿cómo se llama este? Tortilla de papa. Ah, tortilla de papa, se parece mucho a la arepa, me estaba ya emocionando. Sí, sí. Ah, sí, con café. Sí. Ajá, cafecito y leche. ¿Sí? ¿Me aviso todo en el mundo? Ah, hasta ahí está bien. Ya le traigo la leche. Ya. Y por cierto, he tenido mucha buena atención aquí en este hotel, sin embargo, me ha gustado bastante la ciudad de Quito, mucho, mucho me ha gustado y la ciudad histórica. O sea, vayan a mi otro canal que tengo aquí, que les voy a mostrar, para que puedan observar esa parte, lo que le llaman la ronda. Es muy, pero muy bonito. Y la mitad del mundo. Voy a ver si voy, de todas maneras. Si no, para la próxima. Pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora, bastante conocimiento. Los chicos saben bastante. Y lo que me impresiona es también las instalaciones de Innovate. Voy a dejar aquí también los videos y los links de ellos. Ellos dan cursos de todo tipo. De redes, de electrónica, dan cursos de Arduino. Una cantidad de cursos que dan ellos. Y me gusta eso, porque son muy polifacéticos. Pero sin embargo, chicos, estoy emocionado porque he compartido todos los conocimientos que tenemos nosotros en el canal con muchos muchachos aquí en Quito. Y eso ha sido muy, muy impresionante. De todas maneras, ya tengo que regresar a Lima. En Lima vamos a tener que también hacer algunos cursos aquí. Voy a estar anunciando, voy a estar anunciando. Y sobre todo, para mi gente de México. Si hay alguien de México, por favor, contáctenme para ir a México y dar unos cursos allí. Porque me han inscrito bastante personas de México. Y quisiera ir a México. Me encantan las personas de México. Me encanta cómo hablan, su actitud. Siempre están contentos y alegres. Así que, bueno, chicos, vamos a ver lo que aprendimos en el día de hoy, en el último día del curso. Chao, chao. Vamos ya rumbo al sitio donde vamos a dar el curso, chicos. La ciudad de Quito, hermosísima. Acompañado justo a mi nuevo amigo, Vinicio. Él es ingeniero en electrónica. Ingeniero en electrónica, pero especialista en redes. ¿Verdad, sí, Vinicius? Sí, así es. Sí, entonces, especialista en redes. Y, pero cualquier cosa, voy a dejar también los links en la descripción para que lo contacten. Para que le puedan pedir auxilio a él en cuanto a redes. ¿Y a qué más? Redes. ¿Redes? Enlaces inalámbricos, redes cableadas, redes inalámbricas. Ah, ok, genial. Entonces, ahorita vamos a ya empezar. A ver, ¿qué hora es? Ya son las nueve. Las nueve, la hora del curso, chicos. Y, ¿qué más que empezar el curso con un chocolatico Pacari? Dicen que es uno de los más caros en el mundo y de los más sabrosos en el mundo. ¿Caro? No, ¿verdad? Pero sí más sabroso, ¿verdad? Más sabroso, sí. Sí, más sabroso, sí. Así que, vamos allá. Así que estamos entrando ya aquí a las instalaciones de Innova. Un saludo para nuestro público aquí, nuestro asistente técnico. Él es especialista en todos los, para hacer llegar la parte técnica de nuestro curso. Y, aquí están algunos de nuestros compañeros. José Luis, ¿cómo es que es tu nombre? Cristian, Cristian también, Fernando, Cristian también. Tenemos tres, Cristian. ¿No tenemos tres, Cristian? Los que no nos fuimos de parrita. Los que no nos fuimos de parrita. Pero sí, hoy vamos ya, y nuestro amigo Iván, ¿no? Ya especialista cada uno en sus áreas, con tristemente, con nuestro último día de curso, donde vamos a compartir muchísimas ideas. Así que, continuemos. Aquí estamos en la parte electrónica. El timado soldando. ¿No hay que más espacio? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. ¿Ves? Sube ahora. Ahí está, viste. El mismo agarra la forma. Aunque no lo veo desde aquí de la cámara, ¿ves? Sí, sí. Agregale un poquito más de esta. Sí. Ah, sube. ¿Qué les pareció soldar? ¿Bastante fácil? Sí. ¿Sí? Sí, ellos son los sobrados. Ellos ya aprendieron a soldar los primeros. Ahora aquí tenemos el equipo de los que fueron los segundos. ¿Qué les pareció soldar? ¿Y de soldar fácil? ¿Y a usted, amiga? ¿Qué tal les pareció? Muy bien. Muestra la quemadura, a ver. Muestra, muestra. Sí, está. Mira, mira, mira. Ahí está la quemadura, ¿ves? Tiene pasta dental, un poquito de pasta dental. Aquí está su compañero. ¿La vas a ayudar después, no? Tiene pasta dental. Claro. ¿Y a ti? ¿Soldaste? Claro, soldé, soldé, dañé, compuse. Así que, bueno, vamos a ya casi terminando esto. A ver, quiten y pongan esto. El diodo. El diodo, esto. El diodo, esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Este diodito. Quiten y pongan este diodito. Es la siguiente. Yo primero veo la velaca por encima. Si hay algún desperfecto físico. Que no haya algún integrado cuarteado. Que no esté por aquí un poco de orillas. O aquí algunas. Por aquí lleno de tinta. Fíjense que aquí es tinta, ¿ve? Eso ya me indica a mí que este integrado puede estar dañado. Y por eso es que el problema es la placa noca. ¿Verdad? Entonces, ya he observado el plano general con la vista. Solamente con la vista. Los condensadores no están ahumbados. Esta bobina, cuando está quemada, se pone negra. Fíjense que está brillosita. Lo volteo. Y observo que hay cerca de esto. Entonces, puede ser que este sea el problema. Nada más observando. Otro detalle es ver a los transistores en modo de continuidad. Estos transistores son igualitos a los que estamos mirando a los tres. ¿Ves? Entonces. Ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Estos dos. Estos dos. Y estos dos si van a dar continuidad en este tipo de transistor de cinco patitas. ¿Ves? Entonces. Pero medimos los demás y hay lectura. Más. No hay pito. ¿Sí lo ves? Entonces. Quiere decir que el transistor está bueno. A nivel general está bien. Entonces. Buscamos. Ah, vemos que hay algún diodo. Hay algún diodo. Aquí ve. Entonces, medimos. Pito. Pero hay lectura. Pero si estuviera malo, pita en los dos lados. Sin embargo, podemos descartar quitándolo de la placa. Conseguimos por aquí. F1. Aquí está. El fusible. Está el 2 y está el 1. Pero solamente está soldado 1. Entonces. Verificamos el fusible. ¿Está bueno o está malo? Bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Ves? Puede estar. Entonces. Si esto le está al bueno. Ya fusible no es. Condensador no es. Transistor no es. Entonces. Puede ser el problema de este integrado que tiene que tinta. ¿Ves? Y por eso es que está haciéndose defecto. Podemos limpiarlo con limpiacontactos. Pero si eso no corrige. El problema ya es interno en la placa lógica. ¿Ves? Entonces pasamos esto. Observamos acá. Por encima. Vemos. Lo primero que vamos a observar de esta impresora que nos llegó. Es que el fusible está puenteado. Ya de allí. Yo de verdad no me voy a preocupar mucho. ¿Por qué? Porque si el fusible está puenteado. Está tocado por otro técnico que no sabe por qué lo puenteó. Y quemó algún integrado. Sin embargo sigo revisando. Puedo revisar los transistores. Vamos a probarlo aquí. ¿Hay lectura? Sí. Sí. Hay pito en el extremo. Es normal porque este es otro transistor de otro modelo. Es igual al de A22226144. Pero este es otra familia. Este es el A2210. Porque él va a dar pito en sus dos extremos. Observa. ¿Ves? Pero en el medio no debería dar. Entonces en el medio nos está dando lectura. Quiere decir que está bien. Medimos el fusible. Está puenteado. Está bien. Vemos los condensadores. Están bien. La bobina. Está bonita. Volteamos y no vemos más ningún integrado. Aquí yo me detengo a decirles algo. Yo les enseñé a medir resistencia. Pero no eran tan necesarios de resistencia. Sino más que todo como en general. Porque hay casi 200.000 resistencias alimentarias. Entonces usted no se va a poner a medir ninguna pórmula. Y si por fin consiguió la mala y la reemplazó. Se encuentra que la falla continuó. Porque si esa resistencia está mala. Quiere decir que hay otros componentes que pueden estar bien dañados. Lo único que nosotros podemos cambiar son. Lo que podemos cambiar a nivel de taller, de placa y de laboratorio. Es transitorio, fusible, diodo y condensador. ¿Condensadores por qué? Porque los sacamos de otra placa que podemos ver. Los condensadores me refiero a estos gorditos negritos. Que el nombre es electrolítico. Entonces los sacamos de otra placa y los montamos aquí. ¿Lo podemos cambiar sí o no? ¿No podemos? Sí podemos cambiarlo. Pero no, sí debemos cambiarlo. Pero no podemos porque... ¿Me saben la medida del condensador? No. SMD. Porque acuérdense que es color crema. ¿Ves? Entonces, ¿lo vamos a cambiar? ¿Sí está quemado? No. No, porque yo no sé cuál es la medida. Aún cuando hayan otros alrededor que podemos decir, ah, pero es que es igualito. Porque este y este pueden ser iguales, pero la medida es distinta. Aún cuando pueden ser distintos físicamente, pero la medida es igual. ¿Ves? Entonces, obligatoriamente necesitamos la lectura. Entonces, nos llega otra placa. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Observamos que todo esté bien. Todo esté bien bonito. Verificamos con los capacitores, los condensadores, que no estén abombados. Las bobinas están cristalinas. Porque cuando están quemadas, repito, se están negras, carbonizadas. ¿Ves? Volteamos, vemos transistor. Pero vemos que esta impresora que nos llegó, los transitores están tocados. ¿Ves? Entonces, me parece que puede ir en una falla. ¿Ves? Vemos esto que está por acá. Y entonces vamos a la medición de cada uno. Lo primero que nosotros voy a buscar es el fusible. Busco el fusible. ¿Sirve o no sirve? Sí, sirve. Sí, ¿verdad? Entonces, me voy entonces a lo siguiente, que es el diodo. Y no nos dio lectura. ¿Está bueno esta mano? Bueno, bueno. Entonces, vengo para acá. ¿Pito? Pito. Ajá, dio lectura. Y del otro lado, pito y también dio lectura. Sin embargo, repito, aquí hay que hacer un asterisco porque a veces tenemos que sacarlo para medirlo bien. Sin embargo, cuando ellos están dañados, totalmente conectados entre ellos, quemados, literalmente nos va a pitar así. ¿Ves? Entonces, vamos a lo siguiente, que son los transistores. Vamos acá. ¿Está bueno o está mal? Mal. ¿Está malo? Está malo. ¿Está bueno o está malo? Malo. Está malo, ¿ves? Entonces, vamos a cambiarlo. Ya decimos que este impresor está malo. No nos vamos a dar mala vida. ¿Por qué? Porque si el fusible está bueno, pero los transistores están malos, bueno, agarramos los transistores, orientamos, pero debemos cambiar también, ¿qué? El cabezal, ¿por qué? Porque el cabezal es el que hizo el circuito y les quemó a los transistores. Exacto. Trabajan juntitos, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la falla del fusible cuando está quemado solito? En la serie L. ¿Te imprime en blanco? Imprime en blanco, en otras no imprime, en otras da error general, y en otras da 0x9a. ¿Ves? Entonces, nos llegó otra placa, esta es de las máquinas viejitas. Este diodo que está aquí, compadre, es el SR-160, que él también se quepa, y por esto la máquina da error general, que es este que ustedes ven acá, ¿ves? Pero necesitamos tenerlo para cuando nos lleve este tipo de placa. Verificamos por encima que esté todo bien, volteamos, y está todo hermoso, ¿ves? Entonces, aquí tenemos el diodo SK-16, que es este que está acá, que aprendimos a medir fuera de la placa, ¿se acuerdan? Entonces, medimos, pito, un pitido, pero nos dio la altura, medimos, y nos dio otra vez la altura. Ese diodo es suficiente. Estos chiquiticos, son transistores, pero yo nunca he cambiado uno de esos, ¿ves? Entonces, yo les estoy transmitiendo aquí en dos minutos, en cinco minutos, lo que sí debemos cambiar, podemos cambiar. Que es el diodo que está aquí. Luego, vamos a hacer esto transistores, de todas maneras medimos, y, ¿hay lectura? Sí. ¿Hay lectura aquí? Sí. ¿Hay lectura aquí? Sí. Ajá. ¿Y aquí? Sí. No, 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 porque es otro, el quizá NPN, ¿ves? Entonces, medimos eso, está bien, nos vamos aquí al centro, donde está lo fusible, hay dos, F1, ¿está qué, bueno o mal? Fusible o mal. Buen. Y está el siguiente, el F2, ¿está bueno o está mal? Buen, bueno, está bueno. Nos vamos a este diodo, ¿ves? Al que, yo les dije que él también se quema. Ahí lectura en un sentido, y vamos a ver si lectura en otro sentido. Sí. Sí, ahí también. Entonces, en este, sí debemos sacarlo para medirlo, pero ese diodo bastantes veces se quema en este modelo de impresora, creo que esta es la L200, ¿no? ¿Ves? Entonces, igualmente este tipo de placas, vemos, todo está bien, porque cuando este fusible está dañado, se pone negrito, cuando el baristor, cuando el fusible no aguanta y pasa la corriente al baristor, el baristor estalla, se daña. Y de igual manera, este condensador se abomba y la bobina se pone rostizada. Entonces, tenemos diodos aquí, tenemos diodos, en un sentido nos dio lectura y en otro no. En un sentido nos dio lectura y en el otro no, a ver que sí. Entonces, aquí sí, en el otro no y en otro no. Eso se llama la puerta expresa. Nosotros nos tenemos que durar tres horas viendo cuál es el componente que está dando. Está bueno. Vamos a ir a los componentes que aprendimos, cuáles son y los que podemos cambiar porque los tenemos en nuestro taller. Que son, repito, condensadores que hay bastante, ¿verdad? Fusible porque los tenemos. Este diodo porque lo tenemos. Y este otro diodo, SMD, porque también lo tenemos. ¿Ves? Igualmente aquí. Aquí, si el fusible está malo, se lo cambio. ¿Ves? Aunque esté, pero si están buenos los transistores y el fusible está malo, pues nos cambiamos nada más el fusible. Si el transistor está malo y el cabezal está malo, ¿qué tenemos que cambiar? Cabezal, transistor, circuito y el integrado. Y el integrado. Mira, si debemos cambiar, cabezal, transistor y circuito. ¿Ves? Porque lo hemos dicho desde que empezamos, porque los transistores trabajan con los cabezales. Pero si los cabezales, si los transistores los cambiamos, sufre también daño el circuito que lo dijimos ayer y hoy. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿ves? Esto, esto, esto y esto. Los cuatro, esos cuatro componentes. Si esos cuatro componentes están bien, está bien fusible, está bien transistor, está bien cabezal y nos genera algún error. Entonces, ya el problema debe ser algún integrado, ¿ves? Ocasionado por algún cortocircuito, ocasionado por algún objeto o tinta que cayó aquí en la placa. De igual manera, si vemos que lo que podemos cambiar, que es el fusible y está puenteado, yo rápidamente le digo al cliente, la placa está dañada. Sin buscar más nada. ¿Por qué? Porque ese fusible está puenteado. Si está puenteado, le quitaron la protección. Y cuando el cliente, cuando aquel técnico le metió corriente o candela eso, que se quemó todo lo demás. ¿Por qué le quito qué? La protección. La protección, ¿ves? Entonces, no tenemos que durar siete horas, cuatro horas en una placa lógica. ¿Ves? Entonces, aquí estamos aprendiendo la velocidad y la práctica. Fíjense, aquí encontramos resistencia de colores. Las que, amarillo, rojo, negro, no. Y aquí, tampoco. Y aquí, tampoco. Y aquí, tampoco. ¿Ves? Pero, ¿de qué? Entonces, ¿para qué la aprendimos? Bueno, porque en algún momento vas a tener que revisar la fuente. Bueno. ¿Ves? Y tienes la aplicación y ya sabes cómo medir. ¿Ves? Entonces, eso es todo por la prueba express. Yo le llamo a eso la prueba express. Ya lo último. Ya lo que, cuando ya la experiencia me ha dicho a mí qué es lo que está mal. Yo voy directo a él. ¿Será que será él? ¿Será que no será por aquí, será por él? No. Ya voy directo a esto, a esto y a esto. ¿Cuáles son los componentes que vamos a medir? Transitores. Vamos a ver condensadores. Fusibles. Y ya. Salgo. Y eso es todo por este curso. Y nos vemos en el próximo curso. Nos vemos en el próximo curso. Pero, ¿cuándo? Bueno, chicos, este ha sido parte del curso. Parte no, sí, bueno, parte, el último día, ¿no? Saluden a todos, por favor. Parte del último día. Ya aprendiendo la última prueba. Claro, eso es porque ya los muchachos saben y conocen los componentes. Quizás algunos quedan con dudas, pero eso es parte del crecimiento. Cada uno va a autogestionarse y enriquecer el conocimiento que aquí, en cuatro días, hemos tratado de impartir. Entonces, eso es todo por ahora. Ahí vamos. Ok, chicos. Vamos a hablar con los chicos a ver qué les ha parecido el curso. ¿Ves? Porque ellos quizás tienen su opinión particular de qué les ha parecido el curso. A mí personalmente me ha contentado mucho conocerlos a todos. Me sorprende mucho la unidad de muchos de los que están aquí porque son especialistas en muchas áreas. Y, inclusive, hay personas aquí que son ingenieros en su área. Sin embargo, están aquí aprendiendo a creer, pues, principalmente en esta iniciativa. Gracias a INNOVA. Ahí están sus redes sociales. Y voy a dejar también en la descripción en este último día. Y gracias también a nuestra amiga Sandrita, que ella es la que ha sido parte de todo este evento. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandrita. Gracias, gracias. Ella ha sido parte. Y la autora intelectual y material de todo este hermoso encuentro. Saludito, Sandrita. Ajá. Entonces, vamos a escuchar a nuestra amiga Tania. Hola, mi nombre es Tania. Yo soy docente de la unidad educativa 15 de diciembre. Me dedico a lo que corresponde al área técnica, a lo que es informática. En primera instancia, quisiera dar las gracias a INNOVA y a ti, Wilson, porque la verdad nos ha permitido enriquecer muchos conocimientos, sanar vacíos que tenía. La verdad, yo me voy muy contenta, puesto que he aprendido muchas cosas. Muchas gracias y te felicito y muchos éxitos. Gracias, muchas gracias, Tania. Vamos con nuestra amiga Kerly. Hola, mi nombre. Que, por cierto, la felicito porque a pesar de que ella es madre de un hermoso bebé, está también con su esposo, pero han hecho el esfuerzo de estar aquí. Felicitaciones a los dos. Gracias. Bueno, mi nombre es Kerly. Me siento muy contenta porque he llenado mis conocimientos profesionales y es personal. Me parece excelente el curso. Hicimos todo el esfuerzo para aprender porque es algo que nos va a durar para toda la vida. Gracias a ti por ser un ser humano bueno, que compartes el conocimiento, ya que no eres egoísta en el sentido de no despedarnos. Acá no hay cursos de eso. Y, no, gracias. Gracias. Gracias también a ti. Vamos con nuestro amigo José Luis. Mi nombre es José Luis, soy técnico en lo que es fotocopiadoras de alto volumen. Me siento muy dichoso de haber compartido con todos los compañeros y agradecerles acá en Novo, a ti, Wilson, por habernos compartido y habernos conocido tus conocimientos. Me voy completamente satisfecho del curso, ya que fue muy educativo, muy completo, a pesar de que no quede un poco de vacíos, pero sé que vamos a llenarlos en los próximos cursos. Les recomiendo. Sí, gracias, gracias. Aplausos. Mi estimado Fernando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Molina. Trabajo en el área de sistemas y manzamiento de computadores. Es grato para mí haber participado en este curso. En este curso te agradezco, Wilson, y a todos los compañeros. Estamos a las órdenes sin cualquier ayuda que podamos brindar. Igualmente, un agradecimiento especial a Innova. Estimado, ¿cómo es Cristian también? Hola, mi nombre es Cristian. Soy técnico en impresoras. El curso me pareció excelente. Saqué muchas dudas. Les recomiendo. Y para el próximo curso me gustaría que tuvieran una impresora NARICO para poder desarmar eso. Es lo que me faltó. ¿NARICO? Sí. Ah, está bien. Ya, nos vemos. Y gracias a ti, Wilson. Que por cierto, eres suscriptor, ¿cierto? Sí, suscriptor. Ah, suscriptor. Así que, anímese. Ah, de tres años. Ah, gracias. Felicitaciones a ti. A ver, nuestro amigo Víctor. Mi nombre es Víctor Esmeralda. Fue un curso excelente. Tengo mucho conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Mi amigo William. Bueno, mi nombre es William Probaño. Soy técnico en soporte y mantenimiento de equipos informáticos, incluyendo impresoras. Bueno, hoy solo le agradezco todo su conocimiento que nos ha impartido. Y le felicito que siga adelante, que tenga éxitos. Gracias. Pero quisiera pedirle que también nos dé soporte en otras marcas como HP, como Kónica Minota, que también necesitamos. Estamos en eso, mi estimado. Gracias, gracias. Mi estimado, un aplauso para William. Como es que es Cristian también, ¿no? Tenemos tres Cristian aquí. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Soy vendedor y cogí el curso porque di una nueva oportunidad para poder hacer una nueva carrera, como decir, ¿no? Agradezco a Innova, agradezco a Wilson. Me resolvieron muchas de las dudas que tenía y sigan también el canal que tiene en YouTube de Wilson. Gracias, gracias, Cristian. Un aplauso. Estimado Iván. Hola, Wilson. Por agradecerte en esta oportunidad para brindar tus conocimientos teóricos y prácticos en el mantenimiento y reparación de impresoras. El curso empresario, el curso empresario, que aquí se va a aprender a perder el miedo, el temor en desbaratar y armar las impresoras. Pues te digo que lo conseguiste. Sí. Estoy muy contento. Gracias, Iván. Gracias. Un aplauso para Iván. Cristian, ¿no? Sí. Bueno, igual agradeciendo a Innova y a Tim Wilson por brindar el curso. Yo soy Cristian Flores, soy ingeniero de sistemas, pero siempre tuve ese luchito de aprender la cuestión de las impresoras. El curso me pareció muy completo, pero sí me hubiera gustado, como dijo el compañero, un poco en otras marcas, en Canon, por ejemplo, yo me quedé con las ganas de aprender más. Pero muy bueno el curso, muy bonito, me encantó. Y felicitaciones por tu canal, también muy bueno. Muchas gracias. Cristian, un aplauso. Mi estimado Vinicio. Hola, Cristian. Bueno, pues muchas gracias a ti, a Innovate, por permitirnos actualizarnos. Mi nombre es Vinicio, eres representante y yo trabajo en el área de soporte técnico y ventas. Sí, lo voy a resumir en tres puntos. Puntuales, conceptos de tu parte, lo que le sirve al técnico para poder resolver dudas. Practicar en equipos reales, que es importante, como son los equipos, equipamiento, herramientas. Y otro punto, a tu favor, que tú nos transmitiste experiencia y eso nos va a servir, ¿para qué? Para darle el mejor servicio al cliente, que nosotros nos debemos a ellos. Gracias y felicitaciones por tu canal. Gracias, gracias Vinicio. Así que me voy bastante satisfecho. Y aprendiendo también más de todos sus comentarios, de todo lo que nos han tratado de aprender. Porque yo también he aprendido bastante de ustedes. Me voy lleno de muchos nuevos caracteres, nuevas expectativas, nuevas ideas, nueva cultura. Y un nuevo sabor de comida, como es la comida ecuatoriana. Y bueno, también porque conocí la conda. Gracias, chicos. Y gracias, obviamente, a nuestra gente del mundo, una vez más, que han hecho realidad todo esto. Algunas palabras, nuestra amiga Sandra. Wilson, agradecerte, pues, y a todos los participantes por estar aquí. Sin ellos, pues, no hubiese sido posible este sueño. Gracias a ti por haber confiado en nosotros también. Porque me dijiste que tuviste una buena experiencia y de pronto tenías miedo. Ya ves que los ecuatorianos somos de palabra, pues, y esperamos tenerte muy pronto nuevamente aquí. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para todos. Para todos. Gracias.